¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se está clavando en las drogas No ha tenido una muy buena tarde ¿Por qué es tan cruel cada amanecer? ¿Por qué le tocó a él un destino cruel? Sus amigos lo buscan La sociedad se burla Una madre está llorando Ya se está drogando Se pasan los días tirado en el suelo Los ojos rojos, la ropa desgarrada Todos lo miran con repugnancia Pero nadie sabe lo que a él le pasa Él es un mar A punto de naufragar Rodeado de soledad Nadie le puede salvar Todos la han criticado Nadie le tendió la mano Una madre está sufriendo Y él está muriendo ¡Suscríbete al canal! 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 el mundo lo va arrastrando y en aquella esquina él está mentirando un corazón desnudo por siempre va sangrando en un lejano lugar unos ojos inundados por una madre que sigue esperando por una madre que sigue llorando por una madre que sigue esperando y continuamos aquí en las sesiones para y se armó el rock de discos y cintas Denver vamos a continuar con un pequeño tema ya lleva un rato esto se lleva por título adiós, adiós amor y dice así ¡Gracias! ¡Gracias! Pronto tú te irás no lo puedo creer un amor que empezó como amigos quedó en una tarde así no quiero pensar en lo que pudo ser pero el destino habló y solo nos dejó recuerdos del ayer solo te digo adiós adiós, adiós amor recuérdame por favor no me digas que no te desorbe la suerte que te acompañe Dios solo me resta decirte que te vaya bien trata de no olvidarme porque lo nuestro fue un gran amor un regalo de Dios trataré de ver buscar un nuevo querer pero tengo miedo amor de que mi corazón se vuelva a perder pronto tú te irás por el atardecer un beso de ser adiós que el destino marcó y una despedida cruz solo te digo adiós alzamos amor recuérdame por favor no me digas que no te desorbe la suerte que te acompañe Dios solo me resta decirte que te vaya bien trata de no olvidarme porque lo nuestro fue un gran amor un regalo de Dios un regalo de Dios solo te digo adiós 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 amor recuérdame por favor no me digas que no te desorbe la suerte la suerte que te acompañe Dios solo me resta decirte que te vaya bien trata de no olvidarme porque lo nuestro fue un gran amor un regalo de Dios un gran amor un regalo de Dios un gran amor un gran amor un regalo de Dios bueno banda ha sido el momento de pasarnos a retirar somos Nostalgia Urbana de acústicos para y se armó el rock de discos y cintas Denver no se les olvide apóyennos en nuestras redes sociales Luis Gabriel González un servidor Nostalgia Urbana y Youtube Nostalgia Urbana Oficial ahí está todo lo que puedan ustedes encontrar estamos a sus órdenes esto se llama payaso que Dios me los bendiga y dice así con la cara apuntada de vagón en camión de camión hacia un parque con bolsas en los ojos repleta de sueños que llegaron tarde la mirada hacia el cielo lágrimas en los ojos por recordar a alguien y le pide a Dios que le quite el dolor que hay en su corazón y me pregunto por qué por qué por qué él está llorando simbolo de alegría que el payaso está llorando y me pregunto por qué por qué por qué él está llorando simbolo de alegría que el payaso está llorando Con la cara pintada, la sonrisa en la piel y la mirada triste Ocultando un gran dolor, la pena en el viento y contando chistes La mirada hacia el cielo, lágrimas en los ojos por recordar a alguien Y le pide a Dios que le quite el dolor, cae en su corazón Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Simbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Simbolo de alegría, que el payaso está llorando Simbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Simbolo de alegría, que el payaso está llorando Está llorando Está llorando